Todo se acabó por la culpa de un nuevo amor Pero cuéntale y dile que sea como yo Que no te haga llorar por delante Torbuntor y que corrija los errores que tuve yo Y cuenta conmigo que yo te puedo ayudar Puedo ser un amigo y no puedo ser alguien más Que yo intenté de todo y nunca lo pude lograr Intenté bajar el mundo y nunca lo pude alcanzar Tenía razón cuando me decías que Que querías algo mejor, que yo no era para usted Te entendía muchas veces pero nunca te dejé Pero hoy comprendo que nunca fui nada para usted Pero que te quede claro que yo te quería amar Nunca te quise dañar ni mucho menos latimar Pero cuando este pase no vuelvas por acá Él te pudo dar dinero y yo felicidad Te dejaste llevar por la apariencia de la vida Pero no te diste cuenta que a mí me dejaba herida Era única mi vida y sin ti yo no soy nadie Pero date cuenta que el dinero tiene amante Te dejaste llevar por la apariencia de la vida Pero date cuenta que a mí me dejabas herida Era única mi vida y sin ti yo no soy nadie Pero date cuenta que el dinero tiene amante Te dejaste llevar por las joyas y dinero Era más hermoso que mi poema Y mi te quiero, no te diste cuenta Que yo te lo decía en serio Él quiere verme en su cama Y adiós el juego, no te sorprenda Cuando el dinero se acabe, mi amor podía aguantar Todos los malhechos se ha acabado Y cuando veas que el destino te arrepienta Y no vuelvas junto a mí Si, esa joya puede brillar más Pero aguante que mi amor nunca se va a apagar Vamos a ver que puede doler más Que te dengue cosa o que la vayan a cumplir Yo te dengue cosa, siempre al oído Él te deja plata y te olvida de estar contigo Ya todo se ha acabado y pon el puto conmigo Y que te deje, y que te deje su abrigo Te deja de llevar por la apariencia de la vida Pero date cuenta, que a mí me dejabas herida Era única mi vida y sin ti yo no soy nadie Pero date cuenta, que el dinero tiene amante Te deja de llevar por la apariencia de la vida Pero date cuenta, que a mí me dejabas herida Era única mi vida y sin ti yo no soy nadie Pero date cuenta, que el dinero tiene amante Puede ser que tenga más dinero que yo Pero nadie te va a dar el amor que te eligió Te arrepentirá cuando abra los ojos Y ya no esté a tu lado Y el dinero todos los perdió El dinero perdió el amor que yo tenía Y nunca te pediré Que vuelvas a vivir una porquería Poderte amar, nunca pude creer Que el dinero iba a ganar Todo se acabó y el dinero me ganó Quédate conmigo, te decía Pero no, ya vi tu amor No fue sincero ni para uno Y me di cuenta que el dinero Todo te lo dio Mi amor te pudo ofrecer cariño y calor Pero cuando veas que te lo dije todo en serio Ojalá no te arrepientas Cuando veas que te lo dije todo en serio Pero ya no junto a ti